Estoy muy contenta, muy emocionada, como decías, vengo de la docencia hace una semana, que me jubilé también, y bueno, con todo el tiempo, todo el entusiasmo y todas las ganas para cristalizar los proyectos que necesitan los vecinos de San Martín para el cotidiano vivir. ¿Qué es lo más importante o qué piensa que va a ser en esta primera experiencia suya, como concejal en la política, de venir de un rubro totalmente distinto? Y será un tiempo de escucha, de aprendizaje, pero también traer la experiencia que nos da la docencia en proyectos, en convocar a mucha gente para que nos acompañe, pero sobre todo de escucha, de escucha al vecino y para eso vamos a estar fundamentalmente. ¿Qué fue lo que a usted la llevó a aceptar esta propuesta, de tratar de buscar un lugar aquí dentro del espacio del pueblo, del vecino? Bueno, Milito, desde hace más de 30 años en la Unión Cívica Radical, y en esta última década acompañando a Luis Petri, y fue él el que me propuso ser candidata a primer concejal desde el espacio Mendocinos por el Futuro. Y bueno, acá estamos, comprometidas con la tarea y comprometidas con todas las propuestas que hicimos oportunamente y que muchos de los ciudadanos de San Martín nos apoyaron con el voto y eligieron que estemos acá para que hagamos realidad, como te decía antes, todas las necesidades que tienen con proyectos que le vengan bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!